Las lágrimas van al cielo Y vuelven a tus ojos, es el mar El tiempo se va, se va y no vuelve Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar La tierra parece estar quieta y el sol parece girar Y aunque parezca mentira Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar Y nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Y nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida